La policía metropolitana, mejor conocida como el Scotland Yard, ha emitido al menos 20 multas a funcionarios públicos en Down Street y en el Whitehall, sede de gubernamentales, luego de que estableciera que las leyes de COVID-19 se rompieron en el corazón del gobierno durante la pandemia. Se informó esta mañana que el Scotland Yard había emitido estas 20 multas y la decisión tiene que ver con un avance importante en la saga del llamado Partygate, una conclusión de la policía de que las leyes de COVID-19 se violaron en reuniones en edificios gubernamentales. Este nuevo desarrollo corre el riesgo con reavivar las reacciones políticas a las que se enfrentó el primer ministro Boris Johnson a principios de este año, ya que surgieron nuevas acusaciones de reuniones donde hubo ruptura de confinamiento. En ese momento el primer ministro se enfrentó a llamamientos públicos de algunos parlamentarios conservadores para que renunciara por el comportamiento revelado. Más de una docena de parlamentarios conservadores hicieron públicas las llamadas de renuncia al primer ministro y se creía que muchos habían presentado en privado cartas de censura a su liderazgo al llamado Comité 1922, que precisamente es el que se encarga de analizar y evaluar el comportamiento gubernamental. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson sobrevivió a esta rebelión y más tarde reorganizó su equipo de Downstreet. No se alcanzó el umbral de 54 cartas necesarias para desencadenar un voto automático de censura contra el primer ministro y los llamados a su renuncia se desvanecieron después de que Rusia invadiera Ucrania. Tanto el primer ministro Boris Johnson como el jefe de las finanzas públicas, Richie Sunak, estuvieron entre los que recibieron cuestionarios de la policía metropolitana para que explicaran sus acciones. La policía en este sentido de Scotland Yard confirmó que había enviado al menos 100 cartas pidiendo información y presentando el cuestionario a funcionarios públicos. Una fuente familiarizada con las discusiones dijo que aquellos a los que les emitieron las primeras multas podrían ser empleados de bajo rango, que no negaron asistir a eventos que rompieron las reglas de COVID-19. Se entiende que Johnson, que fue uno de los primeros en ser contactados con un cuestionario, argumentó a través de sus abogados que no violó ninguna ley de COVID-19. Se está investigando los eventos a los que asistió el primer ministro, incluida una reunión en el apartamento de Downstreet, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Johnson ha rechazado sistemáticamente las sugerencias de que violó las leyes de COVID-19 y se cree que su defensa se centra en el argumento de que asistió a las reuniones en calidad de trabajo.